En Ultravioleta, Denise Rosenthal. Hola, soy Denise Rosenthal y estamos acá en los 40, celebrando los 100 años de Violeta Parra. Elegimos la mariposa y ojalá que les guste. ¡Suscríbete al canal! Soy como la mariposa, ay, ay, soy como la mariposa. Ay, ay, que anda el rehor de la vela, ay, ay, que anda el rehor de la vela. Ay, ay, aunque me, que me las alas, ay, ay, siempre estoy de sentinela. Ay, ay, soy como la mariposa. Como la mariposa que va volando, tengo mis amorcillos de vez en cuando. Como la mariposa que va volando de vez en cuando. Sí, la mariposa tiene sus amorcillos de cualquier cosa. Qué bonita y preciosa la mariposa. Fue Denise Rosenthal en Ultravioleta. En los 40, estamos celebrando los 100 años de Violeta Parra.